Buenas tardes, mi nombre es Gloria Royale, estoy aquí para hablar de un tema que a todos nos cuesta mucho, la aceptación. Entonces siempre preguntamos, entonces debo aceptar a esta persona, tengo que aceptar que los demás me hagan lo que quieran, yo tengo que aceptar todo lo que me pasa en la vida. Realmente no tienes que aceptarlo, puedes elegir entre aceptar y comprender o luchar y sufrir. La aceptación es un estado interno en el que yo decido comprender, preguntarle a la vida, esa circunstancia que me está pasando, qué es lo que me quiere enseñar, qué es lo que yo debo aprender de cada cosa que me pasa. Lo que genera el sufrimiento en el ser humano es la no aceptación de las circunstancias. Y es que realmente nos vamos dando cuenta que nada de lo que pasa afuera de nosotros lo podemos cambiar, que sólo podemos cambiar la forma en que vemos la vida. Aceptar que toda situación que se presenta trae un aprendizaje y que ese aprendizaje se manifiesta cuando yo decido aceptar y preguntar que no estoy aprendiendo. Pero cuando comenzamos a luchar y a pelear y a decir yo no acepto esto, nos vamos a dar cuenta que cada vez se nos repiten más y más y más situaciones que se parecen y vuelve y se repite el aprendizaje por no aceptar. ¿Qué no estás aceptando en este momento? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué estás rechazando? ¿Y cuántas veces se ha repetido? Te deseo la felicidad de comprender qué es lo que no aceptas y que veas el camino del aprendizaje. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!